Ya, 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 ya. Siempre se ha dicho que no es dinero del alcalde, no es dinero de los concejales, es dinero del pueblo. Hoy vamos a tener un lugar muy agradable, en el que nosotros participemos también, en el que nuestros visitantes, nuestros vecinos, pues puedan tener este ambiente, donde tengamos pues, ahí sí que esa recepción especial para cada uno de ellos. Así que en esta ocasión vamos a inaugurar oficialmente la remodelación de esta oficina. Así que... Bueno, de un lugar, o del otro lado al final, pases ya. Bueno, vamos. ¡Gracias! 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 ya no hay almuerzo si de verdad voy a aprovechar el tiempo para salir a la noticia buena es de que ya se trabajaron los los cheques, ya están firmados solo estamos esperando al señor tesorero para que ustedes pasen hoy de una vez tanto a tesorería y aprovechen también el espacio que tenemos de almuerzo para ir a hacer las transacciones en el banco porque según la información que tenemos el banco no trabaja sábado, domingo y lunes entonces están todos preparados por eso hoy se entrega a todos los cheques si no se invitan a la almuerza estamos si no se repuchem gracias 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 gracias